Ellos han demostrado toda la fuerza que sienten y que tienen en un escenario. Esta noche van a cantar un clásico, una canción muy bonita que nos va a internecer. Que si tienes a tu mareo o a tu mujer, a la Vera le va a coger la manita, ¡ay! y te vas a poner tierno. Paco de Cuenca y Ángel Luis de la Roda Albacete nos cantan Volver. Yo adivino el parpadeo de las ondes que a lo lejos va marcando mi terreno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo, hondas hora de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el ecodijo, tuya tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me envolver. Volver, volver con la frente marchita, las nieves del tiempo blanquearon mis cien. Sentir que es un soco la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada. Errante la sombra, te busca y te nombra. Vivir con un dulce recuerdo que ahora de nuevo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos se encadenen en mi soñar. Pero el viajero que huye, tardío temprano, detiene su atal. Y aunque olvido que todo recuerda, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. Voy a volver con la frente marchita, la nieve del tiempo blanquearon mis cien. Sentir que es un soplo a la vida, que veinte años no es nada, que hace abrir la mirada, que ranta en la sombra, te busca y te nombra, vivir con un dulce recuerdo, que ahora de nuevo, que lloro otra vez. Arrastrando ese tango, vos sos argentino, yo no lo entiendo esto, ¿cómo lo viste Eva? ¿Vos tenés la risa floja esta noche? Gracias, cuando quieras linda. Ay, la risa. Bueno, es difícil canción, me ha parecido. En conjunto bien, porque los dos cantáis bien. Paco, no te he reconocido la voz, era como que no eras tú. Sí, sí, cantando así con ese... Arrastrando el tango. Claro, exacto, lo ha hecho tan argentino, tan argentino, que creo que te has ido, no sé, me ha sonado a otra voz, que no es la tuya. Así que mi voto es para Ángel Luis. Ha gustado. Para Ángel Luis. David. Bueno, difícil canción, pero muy bien cantada, la verdad. Ha sido muy bonito. Lo que pasa es que, sí, estoy de acuerdo con Eva, quizás Ángel Luis le ha dado un carácter más personal a esta canción. Tú has tenido un poco más a la imitación, a mí me recuerda más a Gardel, un poco argentino, pero aún así, Paco, de verdad que ha estado fenomenal, pero me ha gustado mucho Ángel Luis. Dos votos para Ángel Luis. Fernando. Se nota que tu trayectoria, Paco, te ha llevado a cantar esta canción, me imagino que 20.000 veces, ¿no? Y se nota, entonces se adquieren unas cosas que llamamos vicios, que no los puedes soltar por mucho que quieras, eso lo hace un poco impersonal, ¿no? Me ha gustado más Ángel Luis, mi voto es para él. Tres para Ángel Luis y Elena. A más, a más. No, yo estoy en la misma línea, lo que pasa es que en pro de todos hay que decir que nunca sabe uno cómo acertar, esa es la verdad. A lo mejor tú has tenido en un momento determinado el criterio de decir, si la canto así porque eres un hombre de mundo y sabes lo que te traes entre manos. ¿Quieres decir algo? No discutir, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con su decisión, pero quizá el tango es argentino, la muñeira es gallega y la sevillana es andaluza. No concibo la sevillana cantada con aire gallego. Con todo respeto para ellos, ¿eh? Sí, 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 por supuesto, claro. En tu criterio, claro, frente al de nuestro jurado. Sí, lo que pasa es que yo valoro también mucho un hombre todavía muy nuevo, como es Ángel Luis, dentro del mundo de la música, ese toque que ha dado saliéndose absolutamente de lo que es la raíz de este tema. Interpretado muy bien por ti, pero él me ha gustado mucho el toque personal que ha dado, porque para mí me ha tenido temblando todo el tiempo, no sabía por dónde iba a terminar, pero ha estado correcto, muy correcto. Mi voto es para Ángel Luis esta noche también. Por lo tanto, los tres puntos de este dueto para...